¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión traigo para ustedes el video de favoritos de septiembre ya saben que incluye unos pocos de perfumes y cosas también de cuidado personal o belleza en la caja de información ya saben que les dejo el video de Fermonte Negro ya que vengo en colaboración con él para que puedan pasar a checar lo que él trae para ustedes y bueno pues vamos a empezar, miren el primero que les quiero mostrar es este perfume este es el bebé Starlet, ya saben estos bebé algunos son en presentación sobre todo esta línea en presentación en forma de corazón que son bien bonitos me gustan mucho, es un corazón delgadito y trae un colgante con pedrería, este trae una estrella y aquí alrededor pues tiene bastantes piedritas también en tonos rosa y morado y esta fragancia es del tipo dulce, un poco floral pero acompañada de notas dulces por ahí todavía no hago las reseñas, espero pronto hacérselas pero quiero decirles que está excelente para temporadas un poquito ya más frescas huele delicioso, me gustó muchísimo, no es un dulce empalagoso, no es agobiante, no cargado pero sí ya más como para temporadas de otoño ok, este está excelente para un clima ya más fresco este es el primero el siguiente que les quiero mostrar es un perfume dulce que la verdad me gustó bastante este es el suite de Lolita Lempica este les estaba comentando que ya no trae como el que les acabo de mostrar de él o Jolie o el clásico de Lolita Lempica estos ya traen atomizador normal ya ven que los otros son así como delgadita ahora sí como el tallo de la manzana o algo así que por ahí mencionan algunas chicas que no es manzana sino una calabaza ok, no sé, no sé si es una calabaza o una manzana pero yo le veo forma de manzana y el frasco es rojo esto es en forma de corazón este, muy pronto voy a hacerle la reseña porque es una fragancia dulce como de tipo gourmand con notas de cereza y me parece que también tiene notas de azúcar pero es muy rica la verdad es deliciosa y me la he puesto bastante porque me encantó como queda en mi piel y no sé duración pues es moderada unas 6 o 8 horas más o menos pero la verdad es que me encanta me fascina es un dulce no muy infantil un poquito sensual muy rico la verdad es que es deliciosa esta es la segunda que les quiero mostrar el tercero es un perfume bien económico es este este es de la línea de Playboy es Queen of the Game esta fragancia me gusta mucho porque también es como tipo dulce huele como a uvas pero es como el tipo de vallas silvestres o algo así lo que tiene y creo que tiene también notas no sé si es para alineo caramelo también de este quiero hacerles la reseña pero tiene notas dulcecitas que acompañadas de los frutos la verdad es que si es muy rico es un frasco muy sencita les comentaba que lo he visto por ahí en tiendas de autoservicio acompañado de un desodorante a muy buen precio por si lo quieren checar creo que es una colonia o fragancia que la pueden llevar perfectamente ya para estos climas está excelente el tercero que les quiero mostrar es este este es el Velvet Orchid de Tom Ford de este nada más tengo el de Kant quiero decirles que huele delicioso es ya saben orquídeas como su nombre lo dice pero este lo siento más femenino más llevadero muy rico sigue siendo un perfume fuerte pero la verdad es que me gustó muchísimo es el Velvet Orchid de Tom Ford y de cosas de belleza y todo eso traigo muy poquitas pero bueno es algo súper económico es este gel de la marca Extreme gel fijador para el cabello este es de Dama dice Lady y dice que hidrata y repara ok no es tanto para eso para lo que lo utilizo pero me encanta el aroma que tiene es algo que me gustó mucho tiene un aroma muy rico y pues casi por lo regular no uso de cualquier gel pero desde que conocí este bueno ya lo llevo un poco gastado ya va hasta aquí este me gusta mucho más que el spray para el cabello y este es sin alcohol es lo que me agrada es sin alcohol y dice que son fijación extrema de 10 horas o algo así no es tanto así pero tiene buena fijación es de 260 gramos y me gusta bastante este pues lo puedes poner parado así o acostado pero y no es caro es lo que me encantó que cuesta como 10 pesos esta línea es súper económica y pues sí creo que está bastante bien otra cosa que también he usado mucho durante este mes es esta crema de arabella estuve probándola me gusta usar una sola crema hasta terminármela porque si puedo ver el resultado final ver que tal me cayó si me provocó acné si humecta si no y pues si me gustó esta es la crema de rosa mosqueta y vitamina E para las que la hayan visto ya por ahí en catálogo y es de la línea bio natural aquí está a ver si se ha alcanzado ahí está y es para el rostro ok esta pues nada más es para aplicarse todos los días después de bañarte o de limpiar tu rostro la rutina que tengas y dice que se aplique nada más sobre la superficie limpia del rostro y miren pues ahí va ya se está terminando bueno va como a la mitad es que la verdad es que si rinde bastante para el mes que llevo utilizándola y es de muy fácil la absorción lo que sí les puedo decir es que tiene una textura y un aroma pues ricos es súper ligera es como si fuera no tanto crema para el rostro sino como una loción no sé si me me explico se absorbe súper rápido sobre todo para aquellas chicas que tengan piel grasa o algo así creo que esta queda bastante bien porque no es nada grasosa y es súper ligera se absorbe muy bien y humecta bastante bien eso sí tiene no es así como la gran crema pero para uso de todos los días y que no me saque acné y todo ese tipo de cosas creo que está más que perfecta igual no sé que tanto tenga de ahora sí que de rosa mosqueta y vitamina E pero pues es aceptable el resultado ok he probado algunas otras más buenas de esta línea que creo que por ahí fue la de polvo de arroz esa sí tiene un acabado mate bastante rico no la he visto por ahí pero en cuanto la ve la voy a volver a comprar ya tengo por ahí me parece que un video de esa y también este ahorita ya que vienen climas fríos tengo en uso este que es de este ya tengo video también esta es una crema rellenadora y humectante para labios con péptidos de veneno de víbora obvio pues como les comentaba yo no sé si tiene o no tiene en realidad esos péptidos pero esta es así en rosa o rojo más bien deja los labios rositas y está excelente para traerlo en el bolso para que te humectes bien los labios sobre todo en temporadas antes de que se resequen demasiado en temporadas ya de climas más fríos y también de este tengo un video se los voy a dejar en la parte de la cajita de información para que si lo quieren checar si funciona y la verdad es que me agradó bastante y otro que me gustó mucho este la verdad es que ya lo fui a rellenar si es el si pasión de Freyche ahí está este ya saben que es una fragancia deliciosa muy rica con pimienta rosa creo que tiene frambuesa con frutos rojos algo así tengo reseña ya del si pasión y comparación con Freyche y ya les había comentado que pues se parece bastante nada más que mejorado en cuanto a duración y fijación el de Freyche si pasión si lo había comprado lo vendí porque no no me gustó que desaparece casi a las dos horas entonces pues esta es una excelente opción de una fragancia ya saben el si de Giorgio Manicipación pues esta tendencia de Freyche la verdad es que si me convenció me gustó es una de las que les puedo recomendar no sé si por ahí ya lo puse creo que si en alguno de los videos de lo mejor de Freyche porque está deliciosa la fragancia que es un poquito sensual dulcecita no agobiante muy muy rica la fragancia así que bueno pues si se les recomiendo el si pasión de la tendencia de Freyche pues estos son los que he estado utilizando durante este mes trato de irle dando vuelta a los perfumes para que no se vayan quedando ahí y pues muchas gracias por estar en otro video más conmigo nos vemos en el siguiente chau Gracias por ver el video.